¡Suscríbete al canal! De Editorial Arlequín que está cumpliendo 20 años y que parece que una de las últimas publicaciones que hizo Arlequín es precisamente tu libro con un título fenomenal, Una poética del mal. Cuéntanos de qué va. Pues mira, es un libro que como bien dices fue recientemente publicado, se presentó apenas en la última feria internacional del libro aquí en la ciudad de Guadalajara. Y pues es un libro compuesto por 14 cuentos que tratan de disecar, o por lo menos es la pretensión, la narrativa del mal de nuestros tiempos, el mundo de la criminalidad, de baja estofa hasta la más compleja a través de una perspectiva estrictamente moral. A través de esas decisiones que pudieran parecer insustanciales pero que vienen a cambiar radicalmente la vida de alguien, desde el proceso de decidirse a estar de lleno en una vida criminal hasta aceptar que un hijo, un familiar ande en los llamados malos pasos. Pues ese tipo de situaciones son las que intentan ser retratadas en los cuentos de una poética del mal. Tenemos por ahí como una noción medio nilista de la sociedad, así como un cierto pesimismo ante nuestro contexto. Así es, siempre ha cambiado un poco el nilismo en mi narrativa en particular y creo que desgraciadamente nuestra realidad muchas veces es la primera que nos suministra pues esa dosis de desesperanza que desgraciadamente tenemos todos los días. Y esa forma de confrontarse ante esa desesperanza, al menos en tu caso, en el caso de una poética del mal, es así mediante un humor negro que salpica de pronto, ¿no? Sí, la verdad es que uno de los mecanismos de defensa que se consideran más maduros y que de alguna mente, como bien lo mencionas, permite enfrentar la situación de la mejor manera posible es mediante el humor. Creo que es una circunstancia que nos ayuda a sobrellevar la vida, la vida que suele ser difícil para la mayoría de las personas y es un medio muy eficaz. A veces algunas personas me dicen si no, si no banalizo un poco asuntos tan significativos como el secuestro, como la extorsión, el robo a través del humor. Pero yo creo que no se trata de eso, sino precisamente lo que tú bien mencionas es una estrategia defensiva para tratar de soportar a veces una realidad que es muy densa. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Lorena Rodríguez. Hola, Lorena. Oye, platícanos cuál es tu cuento preferido dentro de una poética del mal. Híjole, pues yo escribí muchos cuentos y mis favoritos son los que finalmente quedaron en la edición final. Los cuentos en lo particular, cada uno de ellos me gustó por diferentes circunstancias. Creo que antes que nada tienes que convencerte primero tú mismo como lector después de haber escrito los cuentos. Pero sin embargo, pues hay algunos que sobresalen, que por ejemplo me gusta leer el de terapia familiar, por ejemplo, el del psiquiatra secuestrado por una familia de malandrines. Es el primer texto que yo escribí para esta serie y me pareció divertido, me pareció eficaz porque ahí también conjugó un poco de mi trabajo como narrador y mi trabajo también como psiquiatra retratado de una manera que pretendía ser un tanto divertida, aunque un poco fuerte. Yo creo que es uno de mis textos, por ejemplo, que me gustan. El de homosexual se escribe con H, es uno de los últimos cuentos que escribí. Es una circunstancia, un cuento muy duro, muy difícil, denso, que retrata esa parte de la realidad más escabrosa y más sangrienta de la que vivimos actualmente. Y se deriva de una anécdota real, vista en las noticias, donde en un narcomensaje se veían varias rectificaciones ortográficas y que finalmente quedó terminando en el peor escenario posible. Y a partir de esa situación, de ese hecho noticioso, yo empecé a lo cubrar. ¿Qué pudo haber pasado por esos arrepentimientos gramaticales a la hora de hacer un mensaje de este tipo? Y fue como fui generando la historia que está escrita en el libro y es otro de los cuentos que, por ejemplo, a mí me satisfacen más, por lo menos yo como colectivo. Oye, Rafael, ¿tú catalogarías un público determinado para tu literatura, para este humor negro que manejas? ¿Habría como un público al que vaya dirigida? No, yo creo que hay que escribir con la pretensión de escribir bien y que el texto abra camino en todos los lectores que sea posible. O sea, escribir pensando en alguien o en cierto sector de público, pues te va a producir una literatura, pues, limitada, sesgada, que, pues, apuntaría para mercados. Pero, por ejemplo, nuestra literatura no tiene mercados, o sea, sería muy pretensioso pensarlo así. Yo creo que lo que tienes que ocuparte es escribir de la mejor manera posible, de la manera más eficaz desde tu perspectiva, y que el libro por sí mismo vaya encontrando sus lectores. Hay situaciones de repente que son totalmente ajenas a ti, y hay lectores que les puede agradar mucho mi tipo de narrativa, mis textos, y así ha sido, me lo han hecho ver. Y por el contrario, hay gente que de repente se siente un tanto ofendida o lastimada por ese tipo de situaciones. Entonces, particularmente mi libro anterior, con Arlequín, el de arma vacía y otros cuentos para imputentes, a mí me llamaba mucho la atención que muchos lo veían como un libro misógino, un libro muy agresivo, particularmente contra la mujer. Cosa que no era la pretensión y creo que ni tenga sentido, o sea, creo que donde verdaderamente hay un mundo misógino y difícil para mujeres en el mundo de afuera, no en el de los libros. Los libros atisban y no pueden soslayar ciertas cosas que pasan al exterior, y a veces se ven retratadas en los libros, pero no es la pretensión de ese tipo. Es interesante pues la lectura que puedan tener, o las interpretaciones que pueda tener el lector, creo que es parte de la riqueza de la escritura, el que tú escribas para ti, y esperando que le guste a mucha gente, pero la realidad es que pasan miles de cosas afuera. ¿No es de pronto difícil hacer tu literatura, o basarla en el humor como recurso, pensando que de pronto es más difícil hacer reír que hacer llorar? Definitivamente, pero pasa algo también que he comentado varias veces, o sea, por ejemplo, hay gente que identifica mis textos, mi literatura, y de repente me sorprende que lo que ellos mencionen, pues sea, que bueno, recuerden el aspecto del humor, pero como que minimizan en la situación de la utilización del humor, y me refieran, ah, eres el de los cuentos chistositos, como si fuera un asunto de menor jerarquía, o que los cuentos estén cargados de humor, tengan una complejidad menor, yo estoy seguro de que no, tú lo has referido, creo que es mucho más complicado hacer un cuento con humor efectivo, que un cuento hipervenso, inquietante, y a mí me gusta, pues yo creo que gran parte, aunque lo trate de evitar, de repente pongo tan dramático que ya se torna en algo ya medio patético, y ya después en un texto fársico que termina pues lleno de humor. Es difícil, pero creo que es uno de los caminos más efectivos para hacer mucho más contundente el texto que vas a realizar. Decían los moralistas franceses del siglo XVII que detrás de un humorista siempre hay un moralista incluido. Tu libro anterior también va en ese sentido, y sobre todo, ¿qué podemos esperar para lo siguiente de Rafael Medina? Gracias, mira, estoy trabajando, yo tengo un texto, un libro de cuentos, que cuentos para mí siempre ha sido mi ocupación, mi profesión, no lo veo como un tránsito a la novela, probablemente nunca escribo una novela en mi vida y no es algo que me interese. Tengo un libro de cuentos con el que escribí con el apoyo de una beca estatal del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Este Estado, de Jalisco, sobre Guadalajara, de la Guadalajara colonial, que escribí ya hace algunos años, y que curiosamente no he buscado su publicación, quiero retrabajar esos textos, se titula el libro Guadalajara de Indias, y estoy escribiendo otro libro sobre el asunto de la diabetes en nuestro país, de una perspectiva muy humana. Creo que es una situación también que afecta a gran parte de la población, que le da ciertos matices a la vida, ciertas oportunidades, ciertas limitaciones, pequeños dramas en las circunstancias, que pudieran parecer bastante suslayables, pero yo creo que en eso radica la importancia de la literatura, poder darle una verdadera dimensión humana a cosas que pudieran parecer muy pequeñas. El tema de la diabetes creo que puede ser interesante, puede ser fascinante en el tratado, y por lo menos me estoy poniendo a trabajar en eso, esperemos que sea un buen resultado. Rafael, ¿cómo podemos conseguir una poética del mal? ¿En dónde la podemos conseguir? Hay que recordar a la gente que nos está escuchando que está editado por Arlequín. Es una pregunta que agradezco. Yo anteriormente teníamos la limitación de la distribución de los libros, que era muy complicada, dependiendo de dónde nos ubicábamos, si podía estar distribuido el libro o no. Creo que eso ya se ha venido solventando de muchas maneras. Y Editorial Arlequín es una gran editorial a la cual pues mando un enorme abrazo y mi felicitación a Felipe Ponce y a Elizabeth Alvarado por este aniversario. Y creo que pues su posición hoy en día en el mundo editorial se debe precisamente a su eficacia para solventar ciertos problemas como la distribución de los libros. Creo que la manera más fácil de encontrar mi libro y encontrar cualquiera de los libros, porque vale la pena revisar el catálogo de Arlequín, es entrar a Ediciones Arlequín, lo pueden googlear o desde el Facebook, pueden entrar a la página del editorial, y ahí van a encontrar desde puntos de venta donde puedan encontrar los libros hasta un sistema particular donde se puede hacer un envío directo de cualquier punto de la República, comprando el libro en la página, pagándolo en alguna tienda de conveniencia, hay días en el mes en que no se cobra el envío. Creo que la mejor manera de comprar el libro es entrando a la página de Arlequín, ver el catálogo y surtirse de libros. Y además, algo que es importante, este libro tiene un precio bastante asequible, fue editado por Arlequín, pero pues con apoyo de un proyecto editorial, tanto de Conaculta como del Instituto Nacional de Bellas Artes, por lo cual hace el libro sumamente asequible, cuesta alrededor de 60 pesos, e incluso está también en versión electrónica, lo cual hace todavía más barato, y desde la página de Arlequín también lo podrán bajar, si les interesa, es un precio mucho más barato. Oye, Rafael, ¿y cuándo nos visitas en Toluca para presentarnos todos tus libros? Ah, pues cuando me invites, yo feliz de estar por allá. Muy bien, pues muchísimas... Yo como guama, yo no dejo pasar el chorizo verde. Ni el mosquito. Rafael, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por platicarnos de este libro, y sobre todo por abrir esta parte de la literatura en los cuentos, que va llena de humor negro, y que vuelve bastante, más bien que se agradece que sea bastante entretenida, y sobre todo acercarnos así a la lectura. Muchísimas gracias. La pretensión es contar historias, que las escuchen, que las lean, si alguien las hace reír, si alguien las hace reflexionar, pues más mejor, dice la Pache. Entonces, yo creo que con el proceso de escribir la historia y que alguien la escuche, cumple el círculo que esperamos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.